¡Ahhh! Espera, ¿qué fue esa vaina? ¿Qué eres tú? ¿Hay alguien ahí? ¿Va a llamar a la policía? ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que acaba de pasar en el espejo? ¡Ay, se lo creyeron! No se pongan bravos conmigo, es que ya es Halloween. ¡Hola, hola! Yo soy Katie y hoy estoy demasiado emocionada, porque llegó el día de hacerle una bromita más al oso, porque número uno, se lo merece. Y número dos, ya estamos casi en Halloween, así que es momento perfecto, excusa perfecta, día perfecto para hacerle una bromita al oso. Y lo mejor de todo es que voy a tener cómplice, o bueno, no cómplice, una cómplice, que yo sé que ustedes aman con locura igual que yo. Y ya está por llegar. Y adivinen, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya está por llegar Leila, Leila Style. Estoy súper emocionada de verla, porque desde hace bastante que lo grabamos un videíto, mientras, y este es el momento perfecto, porque vamos a divertirnos bastante con esta travesura. Así que no se lo pierdan. Y, por cierto, estoy demasiado emocionada, porque ya tengo maletitas hechas y ya en cuestión de días nos vamos para Chile, Perú, México y Venezuela con el tour a llevarles mi show. Y no saben lo emocionada que estoy. Así que muy prontito nos vemos. Chile, Perú, México y Venezuela. Ya las detrás están a la venta. Les dejo el link allá abajito, que de hecho ya no quedan muchas. Están prácticamente agotadas. Así que vayan al link que les dejo allá abajito y verifiquen ustedes mismos si quedan entraditas en su país, porque me muero por estar ya ahí con ustedes y poder conocerlos. Y lo más lindo de este concierto para finalizar este año es que también nos vamos a conocer. Voy a poder abrazarlos, tomarme fotos con ustedes. Voy a poder firmarles sus camisas, sus cuadernos, sus cases de celular, sus gorras, sus pantalones, lo que ustedes quieran. Y vamos a poder pasar un rato súper increíble juntos. Así que ya saben, nos vemos por allá. Los links directos para la compra de boletos allí abajito en la cajita de descripción. Y ahora sí esto, niña, se va, porque tengo varias cositas que organizar para que esto salga perfecto como tiene que salir. Y ya Leila está por llegar, así que vamos a cuidarnos. ¡Ay! Y dale like a este video y comenta muchos corazones naranjas como este allí abajito para yo saber que amas Halloween tanto como yo y que también se te olvido comprar dulces. Nadie me ha regalado unos chocolatitos, ¿no? ¡Bam! Ajá. Ahora los veo por aquí porque cambié de cámaras. Antes estaba grabando con esta. Y ahora vamos a grabar con esta. Mientras esperamos que llegue Leila, no puedo hablar muy duro porque me asusta. ¡Ay! En la otra oficina. Ok, creo que está jugando PlayStation y cosas con sus amigos, así que no me va a escuchar nada. Y tengo esta otra. Tenemos que ver dónde las vamos a poner, de manera que él no pueda ver nada. pero se grabe todo lo que va a pasar y que ustedes no se imaginan lo que viene. Así que... Ok, primero voy a apagar esa luz del baño porque si no mi recibo de la luz va a venir enorme. Un momentito. Ok, listo. Cerramos esto por aquí. Creo que ya todo está en su lugar. Ah, esta cámara de aquí la damos a movers. Un poquito para allá, para irme aquí. Igual, como yo siempre estoy grabando en este cuarto, no se va a imaginar que esa cámara está prendida. Así que vamos a ponerla como por raquete. Esta es mi peinadora, así que yo siempre tengo cámaras por aquí, por todos lados. Entonces, voy a ponerle esta por aquí. Y lo que voy a hacer es, nada, voy a dar esta luz prendida porque igual no se va a imaginar que eso está grabando. Ok, déjenme poner esto. Ay, a ver. Esta muñota no me deja no tengo nada. ¿Está grabando? A ver. Ay, listo de tarjeta en la cámara. Ok, déjenme buscar rapidito la tarjeta de memoria. Que no sé dónde está. Yo creo que está en la laptop. Estaría un tarjetino. ¿Está grabando con la cámara? ¡Está grabando con la cámara! Hasta aquí está. Ok, vamos a la mover. Vamos a empezar. ¡Eso! ¡Eso! ¡Siii! ¡Eso! 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 Y Yo creo que aquí Está perfecta Ok, yo creo que voy a apagar esa luz de allá Porque creo que se ve como Demasiado Ok, aquí te vamos a apagar Ok Y ya, igual se puede quedar ahí Porque siempre está ahí Ok, listo Ay no, se está quedando sin batería Ok, déjenme cambiar la batería Súper rápido Ay Dios mío, yo creía que eso ya estaba listo Ya va Ok, aquí tengo la pila Una chica práctica Ustedes que creen Dios mío, ¿pero qué está pasando hoy? ¿Será que Halloween? ¿Me quieren asustar o qué? Como que la que está haciendo troleado Soy yo Ok, listo A ver Ya Grabando Aunque la anda jugando videojuegos Y cosas con sus amigos Así que ni me va a escuchar nada Ay, pero déjenme ir Un momentito a la oficina Nada más a verificar Que esté jugando Y que no me va a escuchar Para poder traer a Leila Y acomodar todo Y hacer todo Ok, vamos a la oficina A ver Ok, vamos a entrar de este lado Porque tiene esta puerta cerrada Entonces vamos a entrar por aquí Entonces vamos a entrar por aquí Ya va Vamos a entrar de este lado Ok Actúa normal El amor ¿Qué andás haciendo? ¿Estás jugando? Sí, baby No me hables No me hables Ok, estoy tranquilo ¿Está bien? Ok ¡Ay, me mataron, Katie! Ok Vamos a verificar Que no escuche nada Amor Amor Au No escucha No escucha Vengate Ya Ok, déjenme llamar a Leila Para ver por dónde viene Para que se venga yo Hay que aprovechar Ya va Hola Aló, Leila ¿Qué, Erick? ¿Cómo estás? ¿Ya estás lista? Sí, estoy listísima ¿Sí? Dale, vente Ya está todo listo Vente, vente Vente rapidito No te tardes mucho Dale, yo voy Ya voy Dale, dale, ya Ya voy Voy rapidito Dale, te espero Dale Ay, Dios mío Qué nervio Ay, Leila Está por llegar Ay, llegó Llegó Llegó, 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 llegó 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 Vente Vente Vente, vente 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 No escuchan nada Son igualitos, ¿verdad? Ok, listo Vamos a cambiarte Miren el vestido Miren Y es todo blanco O sea, no tiene nada Ay, sí, vamos a morir Póntelo, póntelo Ok, ok Ya me lo pongo Y ahora Hay que ponerte la peluca Vamos a ver ¿Estás preparada? Sí Estoy súper emocionada ¿Cómo crees que se ponga el oso? No, es que Lisa lo imagina O sea, él ni sabe que está aquí Él no escucha nada Yo creo que se va a asustar mucho Ay, yo le voy a pasar seguro esa puerta ¿Tú imaginas que la abra? Ya va, le voy a pasar ya, amor Dale Yo creo que se va a molestar mucho Miren esto Y miren qué largo es Súper largo Wow, mira esto, Leila ¿Tú crees que se va a asustar mucho? No, el oso se va a morir Además, ya, yo creo que de aquí ya vamos a 911 Porque se va a desmayar, le va a dar algo Ay, pero me encanta, mira A mí también Ay, es muy bueno Son como las 11 de la noche Es tardísimo Sí, súper, súper muy tarde O sea, es un momento perfecto para hacer esto Ok, ¿listo? Sí Ok A ver, pero ya va Ustedes tienen que ver este outfit completo Mira Miren, miren, miren Miren eso Dios mío Me da miedo, Leila Me muero ya No, no, no Es más, estamos haciendo mucha huella Quiero, se va a enterar de todo Sí Ok A ver Ay, Leila Tus cosas están aquí Tenemos que esconderlas Si no se van a dar cuenta que están aquí Dame, dame, dame Yo la meto, no sé Por ahí en el closet ¿Por qué? Aquí, aquí, aquí Vamos a lanzarlas, no sé Por aquí Así Ahí, eso Igual nos abrirá Listo para Halloween Sí Súper listo Y comenten aquí abajo ¿De qué se va a decir de Halloween? ¿Verdad? Comenten ahí abajito ¿Qué outfit se va a poner de Halloween? ¡Verdad! 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 Ok, ya tenemos a Leila Lista Y tenemos cámara en mano Ok, no, no Ciego mío No te puedo ver Ok A ver El plan es Dejar esta cámara Que no sé qué quiero No la puedo ver Porque ir a su oficina Para grabar su reacción Y Tú te vas a quedar aquí en el cuarto Vamos a hacer un ruido Y tú pasas por aquí Hace que él te vea Desde allá Y suelo cambió Después corre Y te escondes allá en el closet Para que no te vea Perfecto Porque después Yo voy a bajar Y voy a hacer un ruido allá abajo Para distraer Estrategia mortal Sí, literal mortal ¿Está lista? Sí Ay, hábame que no salga bien Vamos Dios mío Dale, vamos Yay Vamos Ay, venga Ok Tenemos que tocar la manera De esta cámara En su oficina Así que se den cuenta Hola amor ¿Cómo vas a ir? Baby Aquí hay mami jugando Baby ¿Sabes qué te veo favorito ahorita? Estoy buscando una pila Pero no la consigo Mami, por el televisor No hay una A ver Ay, ya Está aquí Ya la tengo Besito Baby, te cuidas Te amo Me llamas al teléfono Que no escucho nada Pila Baby, ¿qué fue esa vaina? Katie Katie, eres tú Katie 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 Katie, ¿qué estás haciendo? Por Dios Katie Venganse, venganse Ay Ay Vale, estoy de acuerdo Porque por aquí viene Leila Ya Ok Vénganse, vénganse Ay Ay Katie Katie Tengo que salvar a mi Leilita Cuando salga Ok Listo Ya estamos aquí Ok Listo ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Voy a llamar a la policía ¿Qué dices? Katie Katie Ay ¿Qué es eso? Leila Leila, ¿tú en serio? Ay Ay Katie Katie, ¿qué estás haciendo? No, cabrón Puta Saluda a YouTube No, que YouTube Vale Tú no quedas muy machito Tú no quedas muy machito A ti no te encantan las bromas Leila, te voy a matar ¿Por qué? Sí Mirad esto ¿Te gustó? No, no me gustó No, no me gustó Lo hicimos ¡Ve! Sí, vale Qué malcriado Era divertido, vale Ve Hacele canto ¡Ve! 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 Gracias por ver el video.